La Fiesta Todos bailando, todos gozando, saltando, saltando, así, así, ¡Alegría! Aquí está, la voz encantadora del Perú Isabel Gutiérrez Ya que te hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con frenesí Si te quería con gran pasión ¿Por qué reclamaste mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo migajas de tu amor Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste, seguro que no me dejará Pensaste, creíste, burlaste de mi amor Pero pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste, seguro que no me dejará Pensaste, creíste, burlaste de mi amor De pronto reclamas que vuelvo junto a ti Ay, 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 corazón Quiero seguir a tu lado, por favor No te pongas así Esta noche gozaremos, esta noche bailaremos Carnavales, carnavales Ya que te hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con predecir Si te quería con gran pasión ¿Por qué reclamaste mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo migajas de tu amor Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste, búrgarte de mi amor De pronto reclamas que vuelvo junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste, búrgarte de mi amor De pronto reclamas que vuelvo junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste, búrgarte de mi amor De pronto reclamas que vuelvo junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste, búrgarte de mi amor De pronto reclamas que vuelvo junto a ti ¿Y dónde están los hombres y las mujeres? ¡Con la manito se rica! Simónico, mejorza, y casi musical ¡Y saber, mujeres!